hola amigos amigas bienvenidos a un nuevo unboxing de perfumes bueno hace muy poquito os hemos presentado un unboxing de perfumes 2021 y aquí os traigo otro tipo de perfumes algunas de ellas son peticiones de lo que nos vais pidiendo y otro pues cositas que queremos ir probando verdad que sí ni nada bueno pues voy a empezar por lo más sencillo de todo además es de estos perfumes que me ha costado no sé si ha sido dos euros con algo merecerá la pena un perfume de dos euros con algo enséñoselo a nuestra gente se llama ni estar ni en hecha y no sé y es un perfume con olor a chicle de fresa es una de toalette y son 70 mililitros o así es de los grandes bueno porque compro un perfume de chicle de fresa porque si os acordáis hace no mucho el de moschino que olía a chicle de fresa de acuerdo y mucha gente nos decía pues si es que en primor tienen este perfume con esto y es este tal cual súper barato y tal merecerá la pena o no pues vamos a verlo que ya os digo 70 mililitros creo que han sido tres euros sencillito ahí va hoy si vuelve nada más abrirlo bueno notas chicle de fresa tal cual todo para adelante échale ahí ya no tienen chicas en los ojos el chicle de fresa aquí huele a chicle de chicle de fresa sí pero el otro el de moschino era más dulce y como que pegaba así toma el chicle de fresa sí pero esto es el chicle de bubel este que había igual es que huele tal cual chicle de fresa o sea prueba totalmente superada o sea el chicle ese que aquí en españa se vende que por dentro tú le apretas y tienes y yo hay mira pero se lo pone en la cajita mira el dibujo si mira que aparece hay unos chicles de aquí en españa que son los bubalus que hay de un montón de sabores y este es que me recuerda a mí me encanta cuando lo muerde así que te sale en la boca y sale ese liquidillo así que está muy bueno y que da más sabor al chicle pues es que esos chicles eran muy difíciles que se pegaran en el pelo porque a mí muchas veces me han intentado pegar y que no se pega vale chicles anti pegada de pelo eso es muy buena idea para las madres tijeritas está muy bien guardado en la cajita hoy qué rico sencillo tal cual pero dices es que huele oye pues de estos he visto que tienen de melón de helado al igual esto para el instituto para educación física general aunque sea muy grande genial oye pero tengo los porta perfumes nuevos te acuerdas lo que compré pues te lo relleno tal me llevo así cinco botecitos y por cada clase de educación física fris fris bueno campeona te digo mujer u hombre que te traigo ahora mujer seguimos con mujer pues venga hola que bris y si te acuerdas bueno hubo un trussardi que era como un cilindro que nos gustó mucho no sé si te acuerdas pues luego cuando le hice la de publiqué la reseña a las chicas me estuvieron mencionando distintos trussardi que son interesantes y uno de los que me mencionaron es este que se llama que un maestro enséñárselo porque se ve en la caja y si se mira cómo se ve guau este trussardi hay muchos vale este es maestro entre las notas que tienen lila rosa pera heliotropo cashmere o sea es todo un común conjunto floral precioso que es uno de la red o uno de parfum y pone o de toilette o de toilette de 100 mililitros él lo he encontrado en amazon os dejaré abajo el enlace donde encontrar lo que va bonito esto está blandito está blandito y es como un gel extraño hoy la mosca de verdad de verdad donde que te como me la como corta de que se vaya por él bueno lo que os digo lo encontré en amazon os dejaré el nombre y el enlace por ahí abajo porque de 100 mililitros y estaba muy bien qué bonito está blandito y si es curioso la presencia distinta de gusta la botella está muy chula sí sí verdad muy chulo muy bonito venga dale ahí un par de spray a ver un floral muy bonito y huele muy hoy sí 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 es un floral muy bonito delicado bonito si está muy rico no es una chupifruta como nosotras solemos decir es muy distinto al del chicle pero es un floral sí que se notan las lilas las lilas pero con personalidad se nota esa composición floral es bonito dirías que es elegante sí sí es verdad que sí sí pero también en primavera en primavera pues también se podría utilizar así cuando es un tiempo medio medio quedaría genial de entretiempo sí sí claro no es súper fresco no tiene cítricos pero se nota un entorno floral sí para usarlo así verdad en entretiempo muy bonito muy bonito vamos a ver qué tal precios y la caja es que me deja ciega de tantos brillos 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 que tienes que me dejan bueno por lo menos creo que la presentación esta primera impresión es muy bonito la han cuidado bien verdad es llamativo bueno pues tanto los brillos que tiene a tope muy bonito bueno pues perfume para tu hermana a ver si le gusta porque no sé si lo sabes que casi no acierto nada con ella enséñase lo versace jeans enséñalo ahí lo tenemos mucho seguro que lo conocéis además es una línea joven de la parte de versace no son no son caros no son caros es más son económicos están fenomenal mira qué bonito dios mío mira la tapa con la cabeza del león no es de león es un león vale enséñale bien la botellita que vean cómo es porque la sensación del tapón pero no la botellita ahí va de versace que tiene este versace lo tienes cítrico cenebro anís albahaca lavanda rosa clavel abeto tiene muchísimas notas vamos a ver si le gusta tu hermano hoy dios que fresco aromático se nota un montón esa parte ligerita de maderas y aromática desde lejos se nota gusto te gusta crees que aceptaremos con tu hermana no tengo ni idea pero este tu hermana es que especial sí pero te imagínate un hombre de quien salió de la ducha que huele a este perfume lo notas juvenil sí sí verdad que sí está rico entonces bueno pues a ver si acierto con ella porque madre mía ojo es muy tiquismiquis madre mía buen amor desde luego son tres perfumes súper distintos y son muy buenos muy distintos desde luego que sí desde y ninguno de ellos es caro todos son además claro uno que vale tres euros y los demás no son nada caros cuál es el que más te haya gustado mejor impresión de cruzar el de tru sardi y yo creo que además en llamada de atención ya gana también premio y bueno yo creo que yo mala impresión no tengo de ninguno yo tampoco soy que escoger entre los tres escogería el de chicle pero porque es un aroma así simple solamente huele a eso que está muy bien porque me recuerda ese chicle que es una fantasía pero comparado con el de hombre que tiene así más notas que está más chulo y tal digo si se me queda un cordel de chicle pero sí que es verdad que no me ha disgustado ninguno me gustan los tres y están bastante bien la verdad yo creo que muchas veces no hay que despreciar los perfumes simples o sencillos porque a veces son lo más fácil de usar de la que sí aunque los tres aquí me han dado muy buena impresión los tres uno por sencillo y barato otro por ser un poquito más complejo pero ese con ese entorno floral y por supuesto el de hombre que a mí me gusta si no le gusta tu hermana papi lo va a gozar bueno pues nada muchas gracias marina por tu apoyo tu colaboración y tu participación en este vídeo y gracias a vosotros por haber estado ahí por supuesto iremos haciendo reseñas iremos conociendo todos estos perfumes y siempre os daremos las gracias por vuestras propuestas para seguir descubriendo así que nada un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós